¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy es un video... ¿Qué? El día de hoy es un videíto. Ya les había dicho uno hace algunos meses donde les mostraba los lanzamientos de algunas marcas. No todos, porque imagínense cuánto tendría que mostrarles. Pero algunas cositas que siento que prometen muchísimo, que a ustedes les van a interesar. Y pues por eso decidí cómo hacerles este video. Ya vieron aquí abajo en el título, últimos lanzamientos de algunas marcas de maquillaje. Bueno, lo primero que les voy a mostrar, chicas, yo creo que ya todas conocen el polvo de la marca 4 en 1 Prosa. Es un polvo que cuando... Yo recuerdo que cuando comencé mi canal yo lo utilizaba mucho. Yo, híjole, y a muchos nos encantaba, a muchos les gustaba. Después empezó como a salir polvos de otras marcas y como que lo empezamos a dejar de lado. Pero lo volví a encontrar en el centro y dije, me lo tengo que llevar, me lo tengo que probar. Y no es que esto sea un lanzamiento, porque este polvo ya tiene mucho tiempo en el mercado. Pero sí, uno de ellos es uno de sus últimos lanzamientos, que es el polvo en número natural número 3, chicas. Que es este que tengo en la mano. Ellos creo que nada más manejaban estos dos tonos que también me traje. Que es el traslúcido natural 2 y el traslúcido natural 1. Que uno era como demasiado blanco, el otro decían como que estaba demasiado oscuro, no sé. Y sacaron el 3, que siento que está intermedio de estos. Déjenme les quito el papelito para poderlo ver mejor. Bueno, vean, este es el tono número 3. Como ustedes pueden ver, yo lo acabo de destapar, no lo había utilizado. Pero sé que es un polvo que me encanta, porque les digo, lo utilicé por mucho tiempo. Incluso antes de que hiciera videos, era uno de los polvos que utilizaba. Me encanta que traigan este sello de protección. Oigan, les voy a pedir por favor que se fijen muy bien, que sean productos originales. Con el logotipo de 4 en 1 prosa, porque por ahí, chicas, andan saliendo productos pirata. Me encanta ahora también que ya le implementaron lo que es este taponcito. Porque antes venía como varios hoyitos y tú tenías que picarlo. Lo destapabas y se hacía un relajo. Y con este taponcito que le acaban de poner, siento que es mucho más fácil de destapar. Miren, lo pones y lo quitas cuando tú quieras. Y pues vamos a ver el tono, cómo es este tonito. Este es el polvito, este es el tono. Es un polvo muy bueno, sobre todo para las personas que tenemos piel grasa. Nos matifica muy, muy bien. Y como pueden ver, estos polvos sí llegan a aportar un poquito de color, pero es mínimo lo que te aportan. Pero siento que este polvo, no sé si ahí lo pueden ver, es el que faltaba. Es el que faltaba, la verdad. Uno lo sentía, como les digo, muy oscuro. Otro lo sentía como muy rosado, muy claro. Y pues ahora con este que es el Natural 3, siento que es muy buena opción. No sé ustedes, díganme aquí abajo en los comentarios si es que ya lo probaron o si es que sabían. Oigan, lo quiero tapar, para que vean lo fácil que es. Ahí está. Le pones el taponcito y ya. Manejan una esponjita como esta, que también es súper útil. Pero les decía, ustedes ya lo probaron, ya sabían que había como un tono nuevo en estos polvos de 4 en 1 prosa. O no sabían, o si apenas se están enterando, eso me haría muy feliz, porque eso quiere decir que mi información pues les va a servir. Así que, pues les recomiendo cualquiera de los tres tonos que tú quieras. Al final de cuentas, los tres son traslúcidos. Te van a ayudar a matificar, te ayudan mucho para lo que es la piel grasa, para sellar el maquillaje. No te lo recomiendo mucho para lo que es el área de los ojos, porque sí es muy, muy mate. Pero sí, si tienes piel mixta, grasa, es un polvo que te va a ayudar muchísimo. El precio, chicas, ustedes saben que prosa es un polvo económico, sobre todo si lo compras en el centro de la Ciudad de México. Si no eres de aquí de la Ciudad de México, te dejo aquí abajo en la cajita de información, donde es que los puedes comprar, para que sea mucho más fácil. Bueno, otro lanzamiento, chicas. Desde el año pasado, Maybelline sacó unos labiales que se llaman Super Stay Matte Ink. Lo sacó casi al final de año y sacó una cierta gama, pero salieron otros 20, creo que son, no, 12. Son 12 diferentes tonos. Yo tengo este que es de la gama anterior, que es un rojo famosísimo, que todo mundo lo quiere. Es el número 20. Recuerden, si ven el 20, lo tienen que conseguir, porque es un rojo hermoso. Vean. Se parece un poco al que traigo, pero no. El que traigo es de la marca Ofra. Y este es un rojo así. Estos labiales me preguntan mucho qué labiales les recomiendo. Mate, que sean de larga duración. Y no dudo en recomendarles estos de Maybelline. Salen excelentes, salen súper buenos. De verdad, me han durado hasta 12 horas comiendo, tomando agua, comiendo grasas. De todo me han durado. Y no lo he tenido que retocar para absolutamente nada. Les digo, este rojo es de la gama anterior. Y de la gama nueva, que apenas salió en este enero. Es el 80 y el 95, que son tonos súper bonitos. Por aquí voy a tratar de dejarles una foto con el resto de los tonos. Este tono, que es el 95, cuando me lo pongo, muchas me preguntan qué tono estoy utilizando. Porque es un tono entre gris, morado, con subtono café. No sé, pero es un tono hermoso. Y todos tienen la misma fórmula. Todos te duran igual, porque ya los he utilizado. Tengo, en realidad tengo todos 4, 5, 6, 7 tonos diferentes. Los 7 los he utilizado. Y los 7 me duran muchísimo. Pero un tono que va a ser su favorito, como lo es el mío, es el tono 80. Que es uno de los labiales que más me han preguntado, creo que en la historia de este canal, cuál traigo en mis redes sociales. Es este. Se ve hermoso. De verdad, está increíble. Es un tono que favorece tanto a pieles claras como a pieles, pues más morenitas, apiñonadas. Se ve increíble. Incluso después de que me lo puse, vi que varias compañeras que también hacen videos, empezaron como a ponérselo. Y también vi que les preguntaban mucho. Así que, si van al super y ven estos labiales, no se les olvide el tono 20 y el tono 80. Estoy segura que van a ser sus favoritos. Son de muy, muy buena calidad. De verdad que les duran muchísimo. No tengo otros labiales como estos que me duren, como me duran estos. De verdad, así se los digo. Bueno, otro lanzamiento, que no tiene tan poquito que salió, pero tampoco es muy vieja. Es esta BB Cream de la marca Amor Us. Dice que es una BB Cream con más base, con efecto mate. Tiene protector solar y te deja como una apariencia natural. Tiene ingredientes naturales, pero es de cobertura súper. Full core. Entonces, como que promete mucho. La acabo de comprar, de verdad me resistía, pero caí en sus redes de la BB Cream. Y pronto les estaré grabando la reseña para que tanto ustedes como yo sepamos si es que funciona, si es que hace todo lo que promete. Y pues sí, esta también tiene poquito que salió. Me costó, si no mal recuerdo, 65 pesos en el centro con mis amigas de Cosmetics B&U. Ya saben que ahí compro la mayoría de mis cosas, pero también es uno de los últimos lanzamientos de Amor Us. Otro de sus lanzamientos que, oigan, ahora como que voy a sacar muchos productos de Amor, pero es que he estado sacando infinidad de cosas. Es esta paletita que se llama Hey Baby. Hey Baby, sacó esta y sacó la de K-Pop, que ya les tengo una reseña de esa paleta. Esta paleta la acabo de comprar, tiene algunos días y no he hecho reseña. No sé si ustedes quieran ver una reseña, déjenme en los comentarios. Es una paleta muy colorida. Veo que tiene, la mayoría de sus tonos son colores con shimmer, ninguno es como mate. Pero también es de los últimos lanzamientos de Amor Us. Otra cosa de Amor Us son estos rubores que les mostré en mis compras, en mis últimas compras. Se llaman Soochic Mate and Shimmer Duo Blush. Eso se llaman. Este, y bueno, son dos rubores. Uno es mate, uno es con shimmer. La verdad me gustó mucho desde el empaque. Quedé como súper encantada del empaque. Me encanta que uno sea mate y uno sea con shimmer, porque a lo mejor así ya ni siquiera puedes utilizar. O ya no te hace falta como utilizar el iluminador. Y me encanta que traiga espejo, súper cómodo, súper práctico de llevar. Les mencioné que este se parece mucho a uno de Sweet Peach de Too Faced. Ya les estaré haciendo la demostración para que ustedes vean. Pero estos también son uno de sus últimos lanzamientos de Amor Us. Ahora, de la marca L'Oreal, acaba de sacar esta, tiene poquitos días, esta máscara de pestañas que se llama Voluminous X Fiber, que también les tengo una reseña. No sé si va a salir después o va a salir antes que este video. Pero dice que te va a dejar un efecto pestaña postiza, te las va a súper alargar. Es una máscara de pestañas de dos pasos. Primero es el paso uno, que te va a ayudar a que las pestañas se vean como más negras, como que les dé un negro intenso y te las va a alargar. El paso dos contiene fibras alargadoras que te va a dar volumen, te las va a alargar. Y pues va a ser que tengas un pestañón como el que traigo el día de hoy. Aunque el que traigo el día de hoy son pestañas de individuales, de By Apple, creo que ya vieron ese video. Pero esta máscara de pestañas, de verdad, te hace un buen trabajo. Porque ya les tengo una reseña, ya la probé. Vale mucho la pena. Sí te recomiendo mucho que compres la que es a prueba de agua. Porque la mayoría de máscaras de pestañas, tanto de alta gama como bajo costo, si no es a prueba de agua, te va a bajar el rizo. Tengas las pestañas como las tengas, chicas. Entonces, pues esta también es uno de los últimos lanzamientos de la marca L'Oreal. De la marca Pinot, yo creo que ya las vieron. Son estas brochitas. Es un set de brochas súper práctico, súper bonito. Me preguntan mucho dónde pueden comprar esta marca en el centro. Se los dejo aquí abajo en la cajita de información. Porque me encontré un local que es el único que vende como estas cositas de Pinot en el centro. Es un poco difícil encontrarlas, pero en esa tienda las encontré. Por aquí se los dejo o por aquí también les pongo la dirección. Es un set de brochas súper completo. De verdad, si tú empiezas con esto del maquillaje o te dedicas a eso, creo que este set de brochas te va a servir muchísimo. Trae brochas, vean, esta, por ejemplo, esta está súper pachona como para el polvo. No las he utilizado porque las que tengo las acabo como de sacar nuevas. Entonces no me gusta como estar sacando tantas brochas a la vez. Pero me gusta esta que trae, que son de doble fibra. Vean, esta es para el contorno. Incluso para cuando quieres poner polvo, pero no quieres verte como tan empanizada. Me gusta este tipo de brochas. Una de las brochas que más me gusta cuando veo los sets es brochas para los ojos, para difuminar. Trae esta que es para difuminar. Siento que es muy buena, es una de mis favoritas. O bueno, la forma de esta brocha es una de mis favoritas porque es pachoncita pero termina en pico. Eso hace que siento como que sea como más preciso para el ojito. Me gusta muchísimo. Trae también la que es para las cejas. Trae una lengua de gato mini para los ojos como esta. Les digo, es un set muy completo. Trae un spoolie. Trae aquí lenguas de gato más pequeñitas. Por ejemplo, esta me llama mucho la atención. Y siento que esta me va a acomodar para lo que es el contorno, ¿saben? Porque el tamaño está muy bien. Y una que vi desde que abrí este set para el iluminador, que es la que luego más me interesa, es esta. Esta se me hace muy adecuada para lo que es el área del iluminador. Es un set muy completo. No es que esté como súper económico, pero vale mucho la pena. Aparte tiene como un plus. En la parte de aquí le levantas esto, le abres, le pegas por aquí esto. Y te va a quedar como un tipo mesita, el cual pues si tú te dedicas a maquillaje o a maquillarte a ti, te va a ayudar para que ya no estés como batallando en abriendo y cerrando el set, sino que lo vas a tener como muy, muy, muy bien a la vista, chicas. Y bueno, otros productos de Pin Up que son nuevos. No tiene mucho que salió. Salieron en enero. Son estos cuatro productos. Uno es un balanceador de pH. Otro es un desmaquillante dual. Este ya lo utilicé y me gustó muchísimo. Este que es un limpiador de brochas que también es uno de mis limpiadores favoritos, porque de verdad que sí te limpia las brochas sin tanto estar ahí como que duro y dale, ya saben. Este te va a servir muchísimo. Y otro producto es este que es un fijador de maquillaje. Este fijador ya lo he utilizado. Es más, me voy a poner porque no me había colocado hoy fijador de maquillaje. Y la verdad, chicas, aparte de que huele rico, siento que me hace como que el maquillaje se vea más natural y sí me dure por más tiempo. Este también ya lo utilicé. Ya tiene algunos días que me llegaron estos productos. Incluso con algunos ya les mostré haciendo maquillajes, pero quería como hacer este video especial mostrándoles como los lanzamientos. De la marca Pisan Gloss, chicas, sacó estos cuatro labiales, pero así en tipo crayón. Y no podía dejar de mostrarles este que me encanta. Este es el rojo, así se llama, chicas. Es un rojo, es un rojo cereza, vean, que está súper lindo. Es un rojo súper mate y que te dura muchísimo. Por lo mismo de su presentación, es muy fácil de aplicar. Sí tienes que, pues, sacarle punta cuando se acabe, porque es como un tipo crayón, pero, o sea, para mí eso no es impedimento para usarlo, porque el color está increíble, está hermoso. Estos productos también los encuentras en el centro. Este es el rosa y este rosa también. Ya viene la primavera y ya muero por utilizarlo, porque siento que es un rosa de los que a mí más me favorecen. Este se llama Palo. Es como un nude, pero es un nude y súper, súper lindo. Vean, este nude está súper bonito. Siento que nos va a favorecer a varias. Y el siguiente es un café. No soy mucho de café, pero este se ve lindo, porque no es como un café tan fuerte. Incluso se llega a ver como un poquito nude. Ahí no sé si lo puedan ver. Estos también son nuevos lanzamientos de la marca Pisan Gloss. Están sacando más productos. Sacaron productos para las cejas, sacaron delineadores y varias cositas. Pero la verdad, lo que más me interesó de esta marca es estos crayoncitos, que sé que a ustedes también les van a encantar. Esta marca también la encuentran en el centro de la Ciudad de México. Ahora ya la encuentran también en Coppel y en varias tiendas del centro. Visiten mejor su página de Instagram y ahí van a tener mayor información donde los pueden encontrar. También son productos económicos, no son productos costosos, pero que salen de muy, muy, muy buena calidad y es una marca mexicana, chicas. Pero bueno, pues esos son todos los productitos, los últimos lanzamientos que me han estado como llegando. Oh, no, 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 no. Se me olvidaba un producto que quiero que me digan si quieren video. Y son estos que es el Tattoo Brown de Maybelline. Es una tinta que te va a ayudar como a tatuar las cejas, si así se puede llamar. Te ayuda a que te dure por lo menos tres días la ceja pintada o maquillada, como le quieras llamar. Y no tengas como que estar haciéndolo diario. Yo ya lo he utilizado, me lo he puesto dos veces. Pero no les quiero decir nada. Si ustedes quieren ver un video de cómo es que se aplica, cuánto cuesta, cuánto dura. Es verdad que dura tres días, lo que te prometen los comerciales y el empaque. Muy bien, pues también déjenme, déjenme aquí abajo, por favor, en los comentarios su opinión. Y yo con gusto les hago el video del Tattoo Brown que se escucha muy, muy, muy interesante. Pero necesito hacer el video para explicarles como los pros y los contras de este producto. No es económico, entonces por eso tenemos que fijar. Más que nada porque tenemos que comprar dos, uno más claro y uno más oscuro. Porque saben que si no se va a ver como medio fea la cejita, chicas. Pero díganme si quieren video, ya ahí les explico muchísimo mejor. Pero bueno, pues yo ahora sí me despido. Las quiero muchísimo, espero verlas aquí en un siguiente video. Les mando un beso enorme y nos vemos. Ah, no se les olvide por favor suscribirse al canal si es que aún no estás suscrita. Seguirme en mis redes sociales, por favor, te lo voy a agradecer de todo corazón. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso. Bye.